Alta densidad con Carlos José Monzón Continuamos acá en Alta Densidad recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología El recién lanzado teléfono inteligente One M9 apenas ha llegado a algunos mercados y sin embargo ya la gente de HTC está anunciando una versión Plus El One M9 Plus incluye una pantalla de 5.2 pulgadas Quad HD con un nuevo procesador Cota Core MediaTek Helio X10 de 2.2 GHz y 64 bits Se apoya en 3 GB de memoria RAM al igual que su edición normal También repite características en las cámaras En su frontal una cámara ultra pixel y en la parte trasera como cámara principal una de 20 megapíxeles capaz de grabar video en 4K Además incluye una cámara de enfoque como la del HTC One M8s para el efecto de enfoque selectivo que puedes elegir dentro de la imagen luego de tomada la foto Tiene una batería de 2840 mAh y cierra el círculo de características Un nuevo lector de huellas en la parte inferior de la pantalla que se asemeja mucho en tamaño y forma al que Samsung integra en los nuevos Galaxy S6 HTC no anunció el precio ni la fecha final de lanzamiento del nuevo One M9 Plus Pero parece que inicialmente será un lanzamiento para China Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos el nuevo drone DJI Phantom 3 Que graba en 4K y sigue sin ser un juguete El Phantom 3 es la evolución directa de las dos generaciones anteriores de drones de la empresa Llega en dos versiones, el Phantom 3 Professional y el Phantom 3 Advanced Cuya única diferencia es la capacidad de su cámara La versión Advanced puede realizar tomas con resolución de 1920 x 1080 píxeles a 60 cuadros por segundo Es decir, Full HD Y tiene un precio de unos 1000 dólares o 1100 con batería adicional La versión Professional graba en resolución 4K a 30 cuadros por segundo Y tiene un precio de 1250 dólares o 1350 con batería adicional Cada batería ofrece un tiempo estimado de vuelo de 23 minutos La cámara de ambos drones cuentan con un campo de visión de 94 grados Menos que los 170 grados de visión de una GoPro Pero esto quiere decir que sus tomas son más realistas y libres de distorsión A diferencia de la popular cámara ideada para situaciones extremas DJI también ha mejorado la aplicación que permite controlar estos drones Para hacerla más amigable para los usuarios Y es compatible con dispositivos iOS y algunos Android Por colocar una super cámara en las alturas El drone Phantom 3 de DJI es otro lanzamiento caliente de alta densidad Aunque el reconocimiento biométrico hace tiempo que ya ha dejado de ser ciencia ficción No es menos cierto que aún parece estar lejos de llegar a los hogares Sin embargo ya existen soluciones medianamente económicas y fáciles de instalar Para abrir la puerta de la casa con la huella dactilar La empresa europea IKEA lleva años ofreciendo sus productos a empresas y profesionales Pero de un tiempo para acá ha ampliado su abanico de productos domésticos Con soluciones de diseño que se integran en la puerta de entrada Y con sistemas que no necesitan estar conectados a un servidor externo El kit IKEA Home se compone de un lector de huellas Y de un panel de control que se puede integrar fácilmente Tanto en el cuadro eléctrico como incluso en la cara interior de la puerta de la casa De los lectores de huellas ofrecen cuatro modelos Externo, integrado en la puerta, en la pared o incluso en el tirador Además con un único lector de huellas podemos controlar hasta tres funciones diferentes Podemos configurarlo para que por ejemplo con el dedo índice abramos la puerta Con el medio activemos o desactivemos la alarma Y con el anular abramos la puerta del garaje Todo esto así como la asignación de nuevas autorizaciones Se realiza desde el panel de control situado en el interior de la vivienda El kit básico cuesta unos mil euros a lo que habría que añadir la instalación Aunque esta es relativamente sencilla LinkedIn es una herramienta muy efectiva tanto para potenciar tus relaciones profesionales Como para encontrar trabajo Sin embargo hay muchos usuarios que hacen uso inapropiado del servicio Que sin saberlo repercute negativamente en su reputación profesional Un comportamiento que puede llegar a resultar molesto para nuestros contactos Y que puede terminar afectando a nuestras actividades profesionales Para evitar dañar tu reputación en LinkedIn No envíes solicitudes de contacto a gente que no conoces de nada El servicio sirve teóricamente para conectarte con gente que conoces O con la que has tenido relación profesional de algún tipo Evita actualizar tu estado demasiado frecuentemente LinkedIn no es Facebook ni Twitter Es una red de profesionales Si te dedicas el día a postear cosas banales sin el menor interés Puede que muchos de tus contactos te acaben eliminando Jamás debes contactar con extraños acerca de ofertas de trabajo Para tratar de eludir el sistema de reclutamiento de la empresa En pocas palabras para que te enchufen No hace falta decir mucho al respecto Tampoco mentir acerca de tu posición, carrera y tus responsabilidades profesionales Mentir no suele llevar a buen puerto Por último, no uses los grupos para tratar de vender algo A menos de que te encuentres en un grupo creado específicamente con ánimo de venta Es mejor que te olvides de tu vena comercial para otro momento O acabarás resultando tremendamente molesto Al regreso Al regreso En alta densidad Campaña de phishing dirigida a usuarios de América Latina Utiliza a Netflix como anzuelo Caracas es la ciudad menos inteligente de Latinoamérica Y está de penúltima en la lista mundial No te desconectes Alta densidad Eset es tu completa protección para internet Con soporte técnico gratuito en Venezuela Disfruta de internet Eset te protege